Lo que nosotros captamos fue como ondulado, así, algo así. Lo que sería porque uno se venía, no fue como es normal así, esto fue más así, pero racudía, pero demasiado fuerte, muy fuerte. ¿Qué ha salido afuera? No me filmaba aquí ya. Oye, no te cierran un llaverito. Aquí el perrito, pero la verdad es que usted. Es un pudor. Es un pudor. La cortada, porque las cañerías se dieron y hubo que cortar y ahora están arreglando. Tenemos que encargar los teléfonos, los notificios, o las luces. Tenemos que encargar cada herramienta que necesitamos en otra casa, como amigos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.